Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los momentos más impactantes en el anime. Para esta lista veremos aquellas escenas de anime que son tan escalofriantes que no pueden ser olvidadas, tengan en cuenta que tenemos una alerta de spoiler, ¿qué momento del anime te ha impactado más? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. El pasado de Joker, Fire Force. Junto con una acción espléndida, mucho humor y demasiado fanservice, Fire Force también puede lanzar alguna que otra secuencia inquietante. Enigmático e impulsado por la ansia de la verdad, el interminable encanto de Joker hace que la increíblemente oscura historia de fondo del personaje sea aún más difícil de anticipar. Durante una invasión al mundo de las tinieblas del Templo del Sol Sagrado, se descubre la historia de Joker con la iglesia, una historia definida por el abuso y el asesinato. Aunque el flashback se produce en un episodio bastante atmosférico y tenso, la historia de Joker se desarrolla en medio del sufrimiento y llega a lugares totalmente inesperados. Número 9. Kaiji juega con sus dedos y los pierde. Kaiji. A pesar de lo entretenidos que pueden ser los anime de apuestas, la diversión viene de ver el cómo y no de si los personajes ganan. Kaiji es la excepción, ya que presenta a su protagonista llorón como alguien que puede fallar. Aún así, el anime parece elevar demasiado la apuesta cuando Kaiji pone cuatro de sus dedos en juego contra el detestable presidente de la corporación Teiyai. El protagonista de un típico anime de juegos de azar nunca perdería una apuesta así, pero Kaiji no es más que imprevisible. Además, el anime cumple su promesa y Kaiji termina el día con solo seis dedos pegados. Número 8. La mamá de Shinichi es un parásito. Parasite. Kiseiju. El mejor anime de horror corporal que puede existir. Parasite presenta no solo gore creativo, sino también terror psicológico. ¿Nobuko? Un ejemplo previo de la brillantez del anime implica a Shinichi, el tranquilo protagonista con un alienígena en la mano que se encuentra con su madre después de que su cuerpo haya sido tomado por un parásito. Aunque la muerte de Nobuko tan pronto en el anime es bastante sorprendente, lo más impactante de esta escena es la reacción dolorosamente humana de Shinichi. A pesar de conocer la verdad, Shinichi se niega a aceptar la realidad de que su madre ha muerto. A medida que se desarrolla la escena, Shinichi se va rompiendo emocionalmente mientras el parásito utiliza el cadáver de Nobuko como una marioneta. Número 7. El asesino de la familia de Mikasa. Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Los titanes no son los únicos monstruos. Este fenómeno moderno es sinónimo de momentos impactantes, pero la historia de Mikasa destaca por lo real que se siente. En un flashback, los padres de Mikasa son asesinados por unos bandidos que quieren ganar dinero en el mercado negro. La secuencia tiene un ritmo increíble y es extremadamente gráfica, y elimina la idea de que Attack on Titan es solo una historia sobre los humanos buenos que se enfrentan a las malas y desnudas bestias. Este momento no solo es sangriento e inesperado, sino también cruel. Mientras que los titanes son representados como animales sin mente en las primeras partes del anime, estos asesinatos son premeditados y egoístas. Número 6. Los sacrificios de Kiritsugu son en vano. Fate Zero. Ya sea esforzándose por ser un héroe de la justicia o sacrificando a unas pocas personas para salvar a muchas, Kiritsugu tiene buenas intenciones en su corazón. Al unirse a la guerra del Santo Greal para crear un mundo sin conflictos, el Máster de Saber pronto aprende que el Greal corrupto convierte cualquier deseo en uno de destrucción. Este hecho hace que todos los sacrificios anteriores de Kiritsugu sean inútiles, pero el clímax de Fate Zero da una doble dosis de depresión. Después de ordenar a Saber que destruya el Greal, la decisión de Kiritsugu resulta contraproducente y provoca la diezmación de gran parte del Shinto. Dejando de lado un pequeño rayo de esperanza en la forma de Shiro Emiya, este final es súper depresivo. Número 5. Toshio utiliza a su esposa como conejillo de indias. Shiki, una serie de dos partes, comienza como un anime de terror relativamente lento sobre vampiros que se apoderan de un pueblo en negación, antes de acabar borrando las líneas que separan a los humanos de los monstruos. El punto de inflexión se produce cuando Toshio, un médico bastante simpático que está desesperado por obtener respuestas, decide utilizar a su esposa recién transformada como conejillo de indias. Los humanos son presentados como víctimas en su mayor parte, pero el hecho de que Toshio experimente con una Kyoko confundida y asustada es el momento más brutal de Shiki, en el que se marca el tono de la oscuridad que se avecina. Número 4. La redada. Steins Gate. Después de un montón de episodios llenos de humor, desarrollo de personajes y Okabe haciendo de científico loco, Steins Gate finalmente explota en un momento que lo cambia todo. Después de que el laboratorio de artefactos futuristas y en concreto Kuris diera los últimos toques a su máquina de salto en el tiempo, cae sobre el anime un aire de inquietud que culmina con una incursión que deja a un personaje muerto y a todos los demás en estado de shock. Aunque la serie anticipa bastante bien este acontecimiento, este momento marca un cambio de tono significativo. Okabe ya no es lo mismo, para bien o para mal. Número 3. El cachorro de Lucy es asesinado. Elfenleaf. Conocido por sus terribles e impactantes escenas, este seinen retro llega a lugares que pocos programas están dispuestos a explorar. En el momento más infame del anime, un flashback muestra cómo la joven Lucy fue atormentada por los matones de un orfanato e ignorada por sus indiferentes adultos antes de encontrar algo de consuelo en un cachorro perdido. Como un mundo tan cruel no tiene tiempo para la bondad, Lucy no puede hacer otra cosa que ver cómo los peores niños golpean a su perro hasta la muerte con un jarrón. Muchos animes ofrecen escenas gráficas de muerte, pero hay algo diferente de ver cómo se tortura a un cachorro indefenso para divertirse. Sin embargo, Lucy se venga muy pronto. Número 2. No confíes en Rena. Higurashi. When they cry. Gu. Higurashi no nako koro ni. Como muchos loops temporales son habituales, el anime puede jugar con las expectativas. En el arco final del anime de 2006, Keiichi se entera de que en el ciclo temporal original, Rena y Mion no intentaban matarlo y que la paranoia del protagonista hizo que él las matara en su lugar. Por eso, cuando la secuela de 2020 presenta un loop de tiempo en el que Keiichi consigue confiar en Rena, todo parece estar bien en el mundo. Por desgracia, en esta ocasión, Rena está realmente intentando matar a Keiichi. La escena también resulta inquietante sin el contexto de la serie original, ya que Rena se presenta a cenar con una bolsa llena de instrumentos de tortura. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. La muerte de Pruska. Made in Abyss. Dawn of the Deep Soul. La inocencia no tiene lugar en el abismo. ¡Papá! Esta secuela de película profundiza en Bondrew, un humano que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conocer la verdad sobre el abismo sobrenatural en el que vive. También nos presenta a Pruska, la joven hija adoptiva de Bondrew, que ama e idolatra a su papá. Desgraciadamente, la confianza de Pruska es un error, ya que Bondrew acaba utilizando el amor y la vida de su hija para protegerse de la maldición del abismo. Sí. Aunque no es sorprendente, la escena sigue siendo absolutamente devastadora, ya que la simpática Pruska queda reducida a una herramienta ensangrentada que se usa y se desecha. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.